Muchos de nosotros nos hemos beneficiado del gusto o del gozo social que se ha visto potenciado por las redes, del hecho de compartir nuestros sentimientos, de compartir nuestro trabajo creativo, nuestras emociones, nuestras fotografías, pero también con el paso del tiempo ya nos hemos dado cuenta que hay muchas más personas que están interesadas en tener siempre ahí un panóptico, un ojo que todo lo vigile. Yo creo que si estamos subiendo cosas ahí y demás, pues quedan al acceso de alguien, a fin de cuentas. Están los settings ahí en cualquier especie de red social, hay settings para poner qué tan privado va a ser, qué tan público va a ser, pero son frágiles, ¿no? A mí me parece que son evidentemente muy frágiles todos esos settings. Los deseos privados cada vez buscan mayor satisfacción en el espacio de lo público. Una experiencia como un sueño o un café mañanero requiere de una confirmación externa a través de una actualización de un estatus. La intimidad jala, o sea, la intimidad trae público. Y mientras más reveles de tu intimidad, más curiosidad vas a generar en el otro. No tanto porque la gente sea morbosa y curiosa y mala onda, sino porque mientras más adentro vas en tu intimidad, más puntos de unión hay con el otro. Somos seres curiosos, somos seres observadores y de repente en esa ansia de ser observador nos volvemos pues un guayo. Nos inventamos una plataforma en la que podemos estar exhibiéndonos todo el tiempo. Dos de las manías, patologías incluso, del ser humano están muy presentes y se han desarrollado mucho a través de internet, que son el voyurismo y el exhibicionismo. Todos somos o uno u otro, o ambos a la vez. No hay pierde. Lo que provoca internet es más bien una serie de exhibicionistas. Parecería que lo que falta son guayers. Porque al guayero no le interesa al exhibicionista. El exhibicionista desanimaría a los guayers. El guayer tendría que ser más bien, o cuando se da, me parece, en internet, tiene que ver mucho más tal vez con figuras más parecidas al stalker. Pero que en realidad solo puede encontrar lo que el otro deja ver. El guayerista tendría que restituir cierta lógica de la perversidad, que tendría que ver con cierta lógica del fetichismo, el culto a la cosa. Para que eso pase, tenemos que cancelar la idea del otro que interdicta o prohíbe la mirada. Pero en un punto, todos somos factibles de ser vistos por el gran otro, por la máquina. Exhibirse es peligroso siempre. La intimidad es parte de los tesoros de cada persona y exhibir la intimidad es muy peligroso. Puede llegar a lugares y a terrenos en los que nunca quieres estar, en los que quisieras no haber estado nunca porque se enteró alguien de algo que no debía. Es un mundo de gente, de repente se te olvida, incluso, quién te está leyendo, quién te está viendo, quién conoce lo que estás haciendo. Y sí es como delicado el vivir una vida tan pública. Entonces sí siento que hay momentos y cosas que sí debes proteger y mantener. Nuestra visión del mundo ya es la visión del reality. Si tú das a conocer todo de ti, lo puedes vender, puedes vivir de eso. Puedes ser famoso y decir, ah, puede ser Regina Orozco y decir, ay, me estoy comiendo unos chicharrones, ¿no? Y decir, wow, Regina Orozco, voy a comprar su disco porque le gustan los chicharrones. O Tren Reznor en el Twitter diciendo, ya me voy a dormir. Qué maravilla saber que Tren Reznor se está durmiendo justo en el momento en el que tú te estás durmiendo. El hecho de tener tanta información arriba es definitivamente un detrimento para nuestras garantías individuales. Bromeábamos a algunas personas de que Facebook, por ejemplo, es la nueva plaza del pueblo. Es donde vas y a que te vean. Es donde vas a enterarte de los chismes, de las noticias. Hay gente que va a buscar la atención por todos los medios. No le va a importar qué tiene que hacer para obtenerla. Pienso que las personas que están como en Internet son de cierta manera más públicas. O sea, obviamente si no quieres que conozcan más de ti, pues no abras una red social. Es casi imposible. El reconocimiento que te da el Internet es placentero para todos. La ventaja aquí es que puedes hacer lo que tú quieras. O sea, por ejemplo, si yo quería escribir de niño, entonces abrí un blog y la gente empezó a leerlo. Que sería mucho más difícil tratar de llegar a eso por medios tradicionales. Lo público se ha invadido de lo privado. Cuando recién empezaba la televisión, se le daba las gracias al público por dejarlos entrar a sus hogares. Sería, me parece un poco inocente todavía ver que es Internet quien entra a nuestras casas. Pues sí, la exhibición del cuerpo, la exhibición de mis pensamientos más profundos, de mis secretos aparentemente inconfesables, dentro de una red de anonimato un poco extraña. Pero donde a lo mejor incluso mi figura anónima, mi avatar anónimo puede ser famoso. A lo mejor yo no soy famoso, pero aquel que yo construí es famoso en la medida en la que declara sus intimidades. Pero no deja de ser una performativización de lo privado. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República